Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo, Fernando nos queda con ustedes en este, su canal, gracias por darle play de nueva cuenta. Miren, estamos ahorita en lo que viene siendo Albert 501, este muchacho en el ejido Hermosillo, que es Alberto Moreno, y la verdad que tiene un servicio sensacional, por si ustedes vienen al ejido Hermosillo, pueden llegar aquí con Albert 501. Les voy a mostrar un poquito de la muchísima variedad que tiene en lo que son mariscos y botanas, y la verdad que está sabrosísimo, ahorita lo van a ver. Una rica tostada de aguachile, sabrosísimo, bien rico, lo disfrutamos de la misma manera. Miren, les voy a poner otro de los platillos que tienen ellos aquí con Albert 500. Esta es una copa, una copa de ceviche, ya le comimos, no van a pensar que así la da, la da súper copeteadita en realidad. Y los tostitos, los tostitos listos con camarón, miren, bien sabrosos, ahí está. Por si ustedes vienen y quieren saborear cualquiera de estos productos, pues adelante, ¿no? Bueno, le echan ahí el ojo y también, más aparte, pues le podemos poner lo que es esta salsita, miren, que es una salsita Albert 501. Muy rica, la verdad nos gusta mucho, y por eso casi siempre venimos a echarnos la vuelta con este muchacho aquí al ejido Hermosillo. Bueno, miren, para que se den una idea, ¿no? Aquí está lo que son estos muchachos de Clamato y Ceviches, el Albert. El número de teléfono es 686-150-4325. Y es avenida Francisco Madero, número 110. Aquí estamos con Alberto Moreno Mena, que él es el propietario. Y aquí está lo que es el área. Por si ustedes llegan a venir al ejido Hermosillo, para que se den una idea y no se pierdan para buscar lo que es la dirección con nuestro amigo Albert. Allá al fondo está lo que es el abarrote, el abarrote Yajaira. Ahí, cuando llegan a esa esquina, miran a la derecha y casi a la mitad de la cuadra. Aquí está nuestro amigo Albert, de Ceviches y Clamatos Albert. De hecho, él está allá al fondo, miren. Está echando la platicada ahí con algunos clientes, que ahí están saludando estos muchachos. Así es que, vengan eches en la vuelta a Clamatos y Ceviches. Bueno, miren, aquí está Alberto Moreno, Albert, 501. Así es, asesores. Beto, ¿de qué a qué hora estamos aquí disponibles? Aquí estamos disponibles de las 11 de la mañana a agotar existencias. A veces cerramos a las 4, a veces a las 5, a las 6, depende de cómo se acabe el producto. Aquí estamos trabajando. ¿Qué es lo que les ofrecemos a la gente? Ya en las imágenes que les pude hace ratito, ya les puse por ahí lo que es el aguachile, el cevichito, el tostito. Sí, prácticamente lo que es aquí, lo que es, es el clamato preparado y el ceviche. Venimos ceviche de camarón, ceviche de pescado, mixteados y los clamatos preparados al gusto. Hay con carne seca, con camarón seco, con camarón cocido. Se le puede poner ceviche de pescado, de camarón, lo que el cliente quiera o como lo quieran. Hay clientes especiales que dicen, yo quiero esto y lo otro, le ponemos lo que hay. Excelente. ¿Es de las qué horas? De 11 de la mañana a agotar existencias. ¿De viernes? Viernes, sábado y domingo solamente. Excelente. ¿Qué le decimos a la gente que nos mira por nuestro canal de YouTube fuera de México? Más que nada en Estados Unidos. Pues ahorita, pues mandar un saludo a toda esa gente que tenemos. Hay mucha gente de Yuma, de Los Ángeles. Tengo gente de Phoenix. Un saludo para mi compa Arnold Godoy, que está allá en Phoenix. Tenemos gente también de Los Ángeles que nos visita mucho. Y pues que aquí estamos. Y que los que no, que se vengan a probar algo nuevo, algo que quieran probar aquí, que esté bueno, pues vuelven y eso es lo bueno. Que los invitamos más que nada, que vengan y prueben algo de lo que tenemos aquí en el valle. Qué hermosillo. Bueno, pues muchas gracias por mirar este video. La verdad, ya vieron ahí las imágenes. También escucharon a nuestro amigo Albert. Sobre todo la gran variedad de productos botanas que tienen por aquí. Y pueden disfrutar de una buena tarde. La verdad, aquí tiene un espacio. Tiene un espacio para que ustedes puedan venir y disfrutar de las botanas. De lo que viene siendo el clamato, ceviches y más botanas. Él nada más le puso así como clamato y ceviches porque esa era la idea. Pero ya de ahí surgieron, ya los que echaron ahorita. Todo lo que ustedes le pidan, con muchísimo gusto, él los va a atender. Bueno, pues me despido de ustedes y muchísimas gracias y hasta la próxima.